Hola, mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y es mi oración siempre que Dios abra el entendimiento de cada uno para que cada uno comprenda, entienda, disierna la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espíritu, carga espíritu. Y cuando la persona absorbe el espíritu de Dios, puede entender lo que Dios quiere para ella y de ella. Y si tiene juicio y coraje para obedecer, entonces ella va a ser beneficiada, ella va a ser bendecida. Es así como funciona. Dios no es mago, Dios no hace magia. Si alguien quiere tener una vida diferente, tiene que razonar, tiene que pensar, tiene que usar su fe con sabiduría, con inteligencia, no con el corazón, no con el sentimiento, sino con la razón. Porque en el espíritu, en la razón o en la inteligencia, decidimos lo que es correcto y decidimos también lo que es incorrecto. Solo depende de cada persona. Cuando la persona es nacida de Dios, cuando ella es nacida del Espíritu, ella es de Dios y ella pasa a tener la mente del Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, para guiarla, para hacer que ella llegue hasta los pastos verdes prometidos en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, mientras la persona es carne, ella no logra entender las cosas del Espíritu Santo. Es decir, quien nació del hombre tiene la naturaleza humana, carga a la naturaleza humana, está sujeto a la naturaleza humana. Una persona que es nacida de la carne, es decir, una persona que es nacida del hombre, mientras que no muera para este mundo, no es morir físicamente, sino morir espiritualmente, emocionalmente, mientras que ella no muera para este mundo y no nazca de Dios, ella no entenderá la palabra de Dios, no va a entender la voz de Dios, no va a entender el lenguaje divino. Como por ejemplo, yo hablo aquí, las cosas de las Sagradas Escrituras, y sé que muchas personas no entienden, quedan con dudas, pero ¿por qué eso? ¿por qué aquello? Intentamos explicar, nosotros intentamos ser lo más simples posible, pero mientras la persona no nazca del Espíritu Santo, ella no va a comprender las cosas del Espíritu Santo, ella no va a entender la voz de Dios, ella no va a entender lo que Dios quiere de la vida de ella. Por eso es necesario, Jesús le dijo a Nicodemo, un maestro de religión, un sabio de la religión judaica, él le dijo, tú necesitas nacer de nuevo, porque enseñas algo que no sabes. Jesús le dijo, si yo te hablo de las cosas terrenales y no entiendes, imagínate de las cosas celestiales. Es muy interesante esto, pero Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, es decir, lo que es nacido del hombre, es hombre, y lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu Santo, es espíritu, es decir, es divino, así es, es hijo de Dios. Entonces, amiga y amigo, muchas personas, pobres, se engañan con las religiones que dicen, miren, todos son hijos de Dios, a fin de cuentas, todos entraremos en el camino, en el camino correcto. Dios es amor, Dios es compasión, Dios va a tolerar, y a fin de cuentas, esas personas que piensan así, las religiones que piensan así, piensan que Dios es hombre, piensan que la naturaleza de ellos, es la misma naturaleza de Dios, o que la naturaleza de Dios, es la de ellos, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, Jesús dijo con claridad, que con mucha transparencia, lo que es nacido de la carne, carne es, es decir, lo que es nacido del hombre, es hombre, es decir, es ser humano, y lo que es nacido del Espíritu de Dios, es Espíritu, es divino, carga en sí la naturaleza de Dios. Y usted, para ser más explícito, por ejemplo, una persona que nace de la carne, no es capaz de perdonar. No es capaz de perdonar un trauma sufrido, en la infancia, por ejemplo. ¿Cuántas personas que nos ven en este momento, cargan en secreto, un trauma vivido, cuando eran niños? ¿Fue abusada por el padre, por el padrastro, o por alguien de la familia, o algún vecino cercano? Y cargan esa marca de la bestia, digamos así, durante toda su vida, porque ella, ella pobre, fue traumatizada, fue insultada, ella fue, digamos, la hicieron sufrir, cuando era niña, cuando era inocente, de aquella situación, ella la carga durante toda su vida, hasta que, un día, tenga un encuentro con Dios. El Espíritu Santo, le haga nacer de nuevo, y entonces, sí, aquellos traumas son, completamente eliminados. Y ella, es incluso capaz de acercarse a su agresor, y pedirle perdón. Pedir perdón. Cuando es él quien tenía que pedirle perdón a ella, no es así, pero ella hace lo contrario, ella le pide perdón, le pide perdón, porque guardó aquella amargura, aquel odio, aquel rencor dentro de sí, todo ese tiempo, y ella le pide perdón a su agresor. Solo una persona nacida de Dios, es capaz de hacer eso. Solo quien es espiritual, es capaz de pedir perdón. No es pedir perdón por una cosa banal, sino por una agresión física, que marcó y ha marcado la vida de la persona. Y ella ha sufrido un infierno en su vida, con depresión, con angustia, con amargura, con todo lo que nos sirve, a causa de que su naturaleza era humana, carnal. Pero cuando nace del Espíritu Santo, ella es divina, ella es hija de Dios, ya no es criatura de Dios, porque las criaturas de Dios son almas vivientes, pero una vez que ella es nacida del Espíritu Santo, ella se torna hija de Dios. Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Él era hijo de Dios, y vivió toda su vida en la santidad, en la pureza, porque Él era, Él fue nacido de Dios, Él no nació de la carne, Él nació de Dios, del Espíritu Santo. Y eso debe suceder con usted, para que usted sea verdaderamente hija o hijo de Dios. Si eso no sucede, usted no es hija de Dios. No es porque la persona frecuenta una determinada iglesia, una determinada religión, que ella automáticamente es hija de Dios. No, no es así. Para nacer como hija de Dios, debe venir del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que nos hemos enfocado en el ayuno de Daniel, para que las personas busquen con todas sus fuerzas, de todo su corazón, con toda su alma, con todo su pensamiento, para que coloquen toda su cabeza, la sumerjan en la palabra de Dios. Y busquen de la palabra de Dios la fe que las hará entender una experiencia personal con Dios. Entonces, cuando la persona es nacida de Dios, ella sabe quién es Dios, porque Dios es el padre de ella. Pero cuando no es nacida de Dios, ella puede incluso decirle padre a Dios, pero ella sabe que no es hija. Ella sabe que no tiene esa libertad de hablar con él. Entonces, amiga y amigo, nosotros estamos aquí enseñando lo que está escrito en la Biblia. Usted puede verificar este texto en Juan, capítulo 3, en el diálogo que hubo entre Jesús y Nicodemo. Usted lo verá con claridad. Lea su Biblia católica. Usted que es católico, lean la Biblia católica. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Usted verá que Jesús distingue con claridad a aquellos que son nacidos de la carne, que son los humanos, de aquellos que son nacidos del Espíritu Santo, que son espirituales, que son divinos. ¿Está bien? Y vamos a seguir adelante en la campaña del ayuno de Daniel. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.